Se considera color primario al color que no se puede obtener mediante la mezcla de ningún otro color. Los colores primarios son amarillo, rojo y azul. Los colores secundarios son los colores que se obtienen de la mezcla a partes iguales de dos colores primarios. La combinación de amarillo más azul nos da el color primario verde, la combinación de azul más rojo nos da el color primario morado y la combinación de rojo más amarillo nos da la combinación del color naranja. Amarillo más rojo nos da el color de la naranja. Experimentos Experimento el agua que camina. Materiales Vasos transparentes Colorante rojo, amarillo y azul Toallas absorbentes de cocina Vamos a llenar nuestros vasos de tal manera que quede uno lleno, uno vacío, uno lleno. De la siguiente forma. Vaciamos el primero con agua. El tercero. El cuarto. Y el último. A nuestro primer vaso agregamos colorante de color rojo. Ahora en nuestro tercer vaso agregamos gotas de colorante color amarillo. En el vaso número tres. Ahora en nuestro quinto vaso agregamos gotas de colorante color azul en nuestro vaso número cinco. Y hacemos lo mismo en el último vaso, en el vaso número siete. En nuestro primer vaso queda colorante color rojo. Nuestro segundo vaso queda totalmente vacío, sin nada de agua. Nuestro tercer vaso queda con colorante amarillo. Nuestro cuarto vaso queda totalmente vacío, sin nada de agua. Nuestro quinto vaso queda con colorante color azul. Nuestro sexto vaso queda totalmente vacío, sin ninguna gota de agua. Y nuestro séptimo y último vaso también queda con colorante color rojo. Ahora tomamos servilletas absorbentes de cocina y las doblamos de la siguiente manera. Ahora con los pedazos de papel que ya doblaste los vas a colocar de la siguiente manera. Uno entre cada vaso. Y así hasta terminar todos. Quedando de la siguiente manera. Ahora se nos queda esperar unas cuantas horas para que el colorante pase a través de la servilleta. El resultado será el siguiente. Rojo, morado, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Experimento con acuarelas. Hagamos un experimento con acuarelas. Como podrás observar en el siguiente video, estamos mezclando amarillo con rojo. Observa como al mezclar ambos colores se forma otro diferente. Como podrás ir notando en el video, al juntar amarillo y rojo se forma un tono naranja. En este video veremos como combinamos el color azul. Con color amarillo. Es notorio como cambia a color verde. Es porque juntas amarillo y azul. Nos da verde. Ahora observa como juntamos color azul. Con color rojo. Notarás como de inmediato se nota un color morado. Recuerda que cuando combinamos el rojo con el azul, nos da morado. Observa. Increíble. En el momento. Gracias.